La luminaria lingüística, Lucía Jiménez. Luces, cámara, idiomas. Pongamos el foco en Lucía Jiménez, la actriz española que cautiva al público sin esfuerzo en español, inglés y francés. Desde sus memorables actuaciones en el cine español hasta colaboraciones internacionales, el talento versátil de Lucía no tiene límites. Acompáñanos mientras exploramos su fascinante carrera y la destreza lingüística que añade profundidad a su presencia en la pantalla. Prepárate para sorprenderte.